Festejamos a las Madres Coahuilenses con el Concierto Artístico Cultural de Noel, Exim Bandera. 3 de mayo, 7.30 pm, en la Gran Plaza, a un costado del Monumento Acuña. Son especial 200 pesos. Lo recaudado será destinado a Mil Sueños AC. Boletos en el Banco de Alimentos. Gobierno de Coahuila.